¡Pobamos! Cuando lleguemos a sitios que yo vea un poquito, si es un poquito complicado, te voy avisando y te comento un poquito para que tú sepas a la izquierda. Pues aquellos sitios un poquitín más complicado de aquí de Alcorcón, que es zona de examen. Se han engañado. Y lo que tenemos que hacer antes de tenerlo siempre es controlar el espacio trasero fundamental. Venga, a la derecha. Giramos, venga. Y detrás del giro, ¿qué es lo que está? El que es suspenso y lo que es peor es el atropedio. Pues eso. Busca el semáforo y no nos pase nada. Muy bien. Y al final de la calle, al final de todo, a la derecha. ¿Ves? Por ejemplo, esta calle es mentira. ¿Ves? Por ejemplo, controla. Cuidado porque aquí tienes que controlar este espacio. Entonces, se afloja un poquito porque te vienen... Tienes que ajustar un poquito más aquí. Entonces, vamos a aflojar un poquito la velocidad y controlo también este espacio. Porque me quedo mirando aquello de allí, mueves el volante para acá sin control y tenemos una separación lateral. ¿Correcto? Sí. Eso, eso. Y aquí a la derecha. Controlando. Muy bien. Estas que hay, por ejemplo, estas que hay en algunos sitios en móstoles las hay incluso un poquitín más estricitas. Así es importante el controlar la separación lateral. Ajustar velocidad, la observación... Venga. Bueno, vamos por aquí. Eso es. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Ah, vean. Eso es. Eso es. Muy bien. Controla el despejo. Yo creo que esto es lo sensato. No puedo pasar, me detengo. Esto es lo que tú tienes que siempre pensar. Si no puedo, por el que hay una estrechez, me detengo, paso más lentamente. Lo que no hago es mantener la misma velocidad sin control lateral ni de los coches que vienen en el sentido contrario. ¿Vale? Venga. Venga. No es mal que este coche tiene una segunda muy fuerte. Esa es la segunda. Jajajaja. Bueno, si le aguantas bien el embrague con apoyo acelerador te costará menos. Vale. Pero bueno, y mejoras de por ir la primera. Sí. Vale. ¿Te acuerdas lo que hemos explicado? Semáforo, vale, antes de una gloreta, pulsado. Mira que no te cambies tu semáforo hasta el último momento. Ahora es el controlar los vehículos de la valorita Eso es Venga, controlamos Segunda salida, ¿vale? Muy bien, coleguín Vamos para allá ¿Algún vehículo tras tuya? Venga, muy bien Eso es controlado el espacio, no tiene ganada la posición ¿Vale? Estás un poquito en la vía, hay una estrecha Tienes que controlar ahora el margen Venga, eso es Perfecto Vámonos, señorita Una vía larga, tercera Y bajamos el consumo de combustible Bueno, vamos a ir a la derecha ¿Qué es lo que hacemos aquí? Lo primero, buscar los coches o los peatones que han pulsado El primero los peatones Ahí hay un peatón, ¿qué es lo que ha pasado con el semáforo? Se ha cambiado Se ha cambiado, pues claro Es muy peligroso el quedarse buscando anticipadamente en una gorjeta de poblado Primero los vehículos y no controlar primero el semáforo o el paso para las canciones Porque ahí nos podemos pasar Ahora es la derecha, ¿no? A la derecha, sí Y aquí en Alcorcón, pues hay un montón de eso Incluso en Móstoles, en las avenidas principales, pues también tenemos los mismos problemas Con las gorjetas de poblado El controlar antes de entrar en la gorjeta A los peatones Bueno, vamos a tomar la primera salida, ¿vale, campeona? Muy bien Tranquila, que habrá un momento Entonces aquí está, eso Bien, ahora yo creo que detrás de... Venga, aguanta y controla el otro coche que viene Que no se te acorde Venga, aquí a la derecha Como está el semáforo, siempre buscando el giro Muy bien Y controlamos Continuamos Muy bien Muy bien Aquí, aguanta hasta... Mira, muy importante Asegúrate... Que me quedo parada antes del paso para todo Cuidado, asegúrate, no me bloqueo la intersección tampoco O sea, tienes que asegurarte Ahí Ahí Esto es lo que te quería decir Aquí, por ejemplo, ¿qué es lo que hemos hecho? Bloquear la intersección Entonces, lo que te iba a decir es No aguanta Hasta tener asegurado Que tuvieras espacio para... Porque ahora si viene un coche Claro Ahí lo bloqueamos Vale Bueno Entonces, bueno Para la próxima pues ya Lo sabe A ver, qué remedio Bueno, segunda salida vamos a tomar, ¿vale? Vale Segunda salida Y creo que vamos a tener ahí Otra gorrieta de estas De poblado De pulsar, ¿no? Pues buscamos a los peatones Lo primero Si han pulsado, ¿no? Sí Porque si no han pulsado Pues ya podré buscar los vehículos Sí Pues ya podré buscar los vehículos Sí Esta salida Esta salida Bueno Esta salida es en general Complicada A estas horas Un poquito más Pero yo me venía a lo mejor A las 11 de la mañana Que es una hora más valle Y tenemos Muchas veces Está esto un poquito Ten en cuenta Que es una de las pocas salidas Que tiene Alcorcón Y aquí tiene todo Todo lo que es la zona centro Que es donde más población hay Bueno, tomamos la segunda salida ¿Vale? Pues la... Tiene dos... La avenida principal La que sería la avenida de Monstrures ¿Correcto? Vamos a ver Bueno, y seguimos Segunda salida. Vale. Recuerda que los coches que vienen por dentro no juegan a nuestro favor. Hay que valorarnos también. Venga. Perfecto. Bueno. Vale. ¿Cómo está el semáforo? En el que está. ¿Qué es lo que tenemos en el antecuertado? Otro semáforo. ¿Esos son de un portal? Sí. Esos todos que son el amarillo intermitente que están antes de una gloreta. ¿Son de pulsar algún peatón? No. Sí, allí. Por ahí hemos llegado un poquito tarde. ¿No te parece? Sí. No ha cambiado, pero podía. Venga. Los que estén antes de las gloretas, que estén en el amarillo intermitente. Aquí al alcorcón y en la zona de... Lo normal es que sean de pulsar. Esta y esa. Bueno. ¿Cuál es la velocidad máxima? 30. Bueno, aquí... Me parece que esto ya te lo comenté alguna vez que pasamos por aquí. Recuérdate que esta es la estación central, la alcorcón. Sí. Aquí los semáforos, ¿cómo son también? De pulsar. De pulsar. Y aquí el problema es que si se pulsa cualquiera de los cuatro semáforos, afectan a los cuatro. O sea, que si hay un semáforo allí en el otro, nos va a afectar. ¿Vale? Ahora, ¿te afectaría si pulsan? Pues no. Porque hace poco que está incómodo. Venga. Miramos. Y volvemos. Perfecto. Muy bien, colegui. Bueno. Mira, un poquito. Aproja la velocidad. Aproja la velocidad. Venga. Ahí. Me valora muy bien la separación lateral. Y aguádate siempre una cosa. Muy importante en cualquier calle. ¿Todos los coches están aparcados a la misma altura? No. No. No sé, que están más paporas, más ellos. Entonces, lo que me vale para 100 no me vale para uno. Y ese uno me cuenta como separación lateral, si no le he controlado. Bueno, vamos a tomar ahora la primera salida. Bueno. Bueno, hoy voy a marchar para el pueblo, ¿no? Sí, sí. A gusto. Estás contenta ya, ¿eh? Vaya a ver a la familia, a los amigos. Pues claro. Así desconectas un poco. Uy, ya te digo. ¿Cómo molan los viernes? Tú también, ¿no? No, yo al pueblo no, ahí con la familia iremos, ahí con los pequeños, a ver si vamos al parque de atracción, ¿eh? ¿Ah, sí? Así. Venga, mírame atrás, controlamos, venga, muy bien, y la primera salida, ¿cuál es? Ahí va, ahí va. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tranquilidad y buenos alimentos. A la derecha. Antes de que vengan los otros. Eso es, vengan a la derecha. Tercera salida, ¿vale? Sí. La Tafoi ahí también. Sí, miren. Y ahí están todos los colegios. No te doy, pero vamos, hay muchos colegios ahí en esa zona. Control atrás, atención. ¿Qué es lo que ves ahí? Eso que has hecho fue un poquito ante la observación. Sí, porque la situación estaba ahí. ¿Recto, no? Sí, por favor. Y yo lo que haría es, pese en puesta abajo, deja de caer al coche. Y ahora ya cambió. Le metes la tercera, ahorro combustible, me evito una falta leve. Venga, lo de antes, ahora un poquito mejor. Ahí. Venga, y ahora volvemos. Tercera salida. Tercera salida. Bueno, vamos a tomar la siguiente salida, ¿vale? Vamos a seguir hacia avenida de la red. Vale. ¿Entiendes por dónde es? Sí, adentro. Vale. Y vamos a hablar de esta glorieta, ¿vale? Aparte que tienes aquí un semáforo de pulsar, muy atento, que no te pulsen. Esta glorieta tiene varias dificultades. Uno, tiene la salida en cuesta. Pero quizás eso... Aquí, cuidado. Cuidado. Hay que valorar muy bien todos los coches. Cuidado con esos que me vienen de allí dentro, ¿eh? Porque esos también me afectan. Porque si siguen rodeando y me toman esta salida... Venga, a ver, tranquilo. Cuando salgas, eso sí, lo que quiero es máxima intensidad, ¿vale? Sí, intensa. ¿Te acuerdas? Ahora, por ejemplo. Ahora, venga. Acelera, acelera. Antes de que venga aquel, mírame. Eso es. Ahí, con intensidad, a la derecha. Esa glorieta es muy fastidiosa. Eso también, algunas veces, os detenéis un poquitín más adelantado en la línea de tensión y ya os entráis mucho en la glorieta, obstaculizando los vehículos. Sí. Y esa glorieta es fastidiosa. Venga. Y aquí, ahora la salida. Vale, te voy a explicar una cosita que alguna vez se os confunde. En la salida, tú verás abajo una inscripción de bus y una línea amarilla. Eso no es un carril bus, ¿eh? A la derecha. Es una zona de estacionamiento para bus. Esto es. Ahora porque está el autobús, pero si no... Sí. Y está la valla, pero si no, por aquí se puede circular. Pues muchas veces, os salís indebidamente, se sale la luna indebidamente. Cuando... Eso es un carril más para circular. Claro. Ahora, por ejemplo, después de la... Yo, claro. Yo antes, no. Porque... Claro, porque te van a hacer otra vez. Te van a hacer... Muy bien. Mírame atrás. Y a la derecha. Primera salida. Llegamos aquí a la zona de la retama. Vamos a ir primero por la parte, un poquito de atrás, ¿vale? Por unas calles que son muy estrechitas y que no se ve bien. No se dan complicaciones en algún examen. Pero aquí examinan mucho. ¿Por aquí examinan? Sí. ¿Eh? Como nunca sabes... Claro. Hay otra vez que eso. A lo mejor está viniendo en examen a lo mejor durante dos semanas seguidas. Y a lo mejor después un mes sin venir, a la derecha. Pero examinar, examinar. A la izquierda. Ahora, pero... ¿Ves esto? Lo que yo te comentaba al principio, ya te debía al pasar. Esto es... Pero como lo esperas hasta que venga diciendo? Yo creo que sí. Tú lo tienes que ver muy claro. Si no lo ves claro, mejor la detención. Venga. Ahora, pero... Ahí. Mirando ahí, por si acaso. Porque un coche no te cabe. Pero una bicicleta o una moto siempre... Aquí tienes que ir al medio, olvídate de no pisar, aquí tienes que pisar, acuérdate que cuando el carril tuyo es muy estrecho hay que pisar la línea, sea continua o discontinua, aguanta un poquito, ahí, control, y ahora de nuevo, ahí, al medio, eso es, pues si no, fíjate que cerquita podríamos pasar de los coches, muy bien, así es como se tiene que hacer. Pero allá sí que no puedo entrar. Ahí, eso es. Uy, el perro, se lo pasó, se lo pasaba, ese, con lo que es que lo estaba haciendo, que me ha hecho ese feo al paso, ese feo al paso que muchos no lo ven. Venga, un poquito más al medio, no viene nadie, o sea, ignora lo de la línea continua, aquí hay que, porque muchas veces se ajusta demasiado por el motivo de que creéis que no podéis pisarla, y aquí es que tenéis que pisarla, es una excepción a la norma, ¿correcto? Vamos, 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 vamos a girar a la izquierda, ¿ok? Venga, observa de atrás, venga, valorando el paso para el turno y no nos pase lo de arte. Venga, ahí, ahí, vale, y vamos a la derecha. No, nada, 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 nada. Ahí tenemos el coche de la segunda un poco extensa, a la derecha. Abuelas de muchachas, que todavía si estás en llano cuesta abajo, la segunda te vale, pero si no... Hemos sufrido para salir ¿Qué es lo que tienes ahí? Decide, toma una decisión Debo echarme para el otro carril O por delante de él, o ajusto la velocidad Flojo un poquito y me quedo por detrás Aprovechamos y nos vamos Si no digo nada Tú siempre sigues de frente, salvo que la marca vial o la señal vertical Cuidado a las salidas Esta zona, mucho paso para todo Mucha obstaculización de la reta Y antes de entrar y salir En las gloretas, controla los pasos para peatones Pues claro, podéis estar haciendo muy bien el día del examen Puedes hacerlo tú muy bien Pero un paso para peatones No fastidia casi la mitad del examen Si no el entramen entero Ahora sí el controlador Y ahora cuando volvás a salir Tú vas a encontrar otro paso para peatones Controla de izquierda a derecha Que es como se controla el paso para peatones Muy bien Controla, controla de izquierda a derecha Si no puedo ¿Qué es lo que hago? Eso es, me detengo No lo hay Vale, está dejado Pero bueno, no nos hemos dado cuenta Tú ya te habías detenido Venga, vale, no te preocupes Tranquilidad y buenos alimentos Tú, venga, vámonos Venga, vamos a ir a la derecha A la derecha A la derecha Venga, vamos a ir a la derecha Tengo una derecha Sí A la derecha La derecha Que lo iba a conseguir Y ahora siento algo en ti Solo quiero Arras las gracias ¿Y qué es lo que nos vuelve a pasar aquí? Igual que aquí en la calle ¿Está bueno? Sin miedo Tú vas por el sentido contrario Acuérdate que esto tú Si tienes que invadir el sentido contrario Porque tu carril es muy estrecho O tienes que ir pisando las líneas Debes de hacerlo Y solamente Volverás a tu carril Y lo ajustarás ¿Aquí qué te parece la situación que hemos hecho ahí? ¿Cómo has pasado ahí de velocidad? Un poquito rápido, ¿no? ¿Pero por qué? Porque el paso de batones como estaba Ahí Con falta de visibilidad Vale, voy a poder hacer cuidado con eso Que no Ahí Muy bien Controlando atrás La detención Ahí Bueno Eso Y volvemos a hacer lo mismo ¿Ves cómo va que el coche de ahí? ¿Te estás marcando más o menos como tiene gil? Si es que no cabe otra O sea, el intentar ir por mi carril es un suicidio Ahora viene alguien Encuéntrate en la parte más ancha Ajusta la velocidad O acelerando o frenando Para encontrarte en la parte más ancha Muy bien Eso es controlando Bien, así Vamos a girar a la derecha Y ahora en la gorita Tercera salida Bien ajustada Bien ajustada Con primera muchacha Que puesta abajo te puedo dejar Pero puesta arriba te cuesta Me has dicho la Tercera ¿Vale? ¿Sabes cuál es? Sí Vale Y esta zona Que es la avenida Este ya es concretamente Porque esta es la zona de la retama Pero esto la avenida de la retama La avenida de la retama Para mí es una zona bastante complicada De cara a un examen Tiene muchos pasos para peatones Con mucha intensidad circulatoria del peatón Y además Muchos vehículos en doble fila Y algunos pasos para peatones Con falta de visibilidad lateral Por tanto Mucho control No solamente ya las glorietas Que encima eso Sino también En la línea recta Mucho cuidado Esto es lo que yo te digo Por ejemplo aquí Por ejemplo aquí Claro Hay que saber si me vuelvo o no Y aquí Vamos a ver ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Vemos bien? No Observa ¿Qué es lo que yo te digo? Que aquí Aparte que hay mucha intensidad Fíjate Aquí Tienes uno Ahora ahí Vuelves a tener otro Venga Esta zona A mí me parece Un poco complicadilla Porque como no Vemos atentos Nos pasamos un paso peatones O no actuamos bien En un desplazamiento lateral Vale Bastante bien ajustado Ahí Ajustándolo ¿Y este semáforo de qué es? Hay que pulsar Cuidado que ha podido pulsar cualquiera de las dos Vale Y ahora ya contras los vehículos ¿Puedes? No se ha venido a este Bueno Pero la primera salida Vale Aquí Te pone autojuelan autorizados Nosotros estamos autorizados Uno Por dos razones Porque somos de aquí de autojuelan Y dos Porque ya les ha metido Tienes por aquí También no hay ningún problema Vale Eso pasa como en Móstoles En Móstoles En Móstoles Hay sitios que no Vale Sí Pero en Móstoles Si yo te llevo Es porque estoy dentro del horario Y si te llevo Le se me da Es porque puede Vale Entonces si veis Prieta autojuelas Ignoramos esa señal Vale En otro lado No La de circulación prohibida Que es esa Hay que respetarla Pero aquí en Alcorcon Y en Móstoles Te lo digo para que lo sepas Y no te asustes Si la ves En el examen Porque aquí te puedo decir algo Pero en el examen Claro Entonces ya te lo abierto Y no tengas problemas Vale 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 ¿Algún peatón que haya pulsado? Sí Vale Controla Y ahora ya controla los vehículos Sí Vamos de frente Otra vez que me sale en seguridad ¿Cómo eres? Nos quedamos Nos quedamos aquí Sí Para no Intenta un poquito más Amate un poquito más Para que facilite Pero no bloquees la salida Ayúdale al autobús ya a salir Venga Hazle así que salga Venga Y tú ya Te vas Eso Eso Vamos Pues ya uno vale Pero los demás Exacto Y me dice Muchas gracias Que se nos pueda Alcamos aquí una caravana Madre mía ¿Aprovechado? Sí Es que yo muchas veces Yo en tu situación También no voy a dejar pasar Porque además muchas veces El autobús se cuela Sí Total Ni vamos a llegar más pronto Ni más tarde Si vos no llegamos ni pronto Ni tarde al trabajo ¿No te parece? Pues lo hacemos bien Que no cueste nada Bueno Vamos a tomar la primera salida Vale ¿Vale? Te vuelvo a pasar lo mismo Que nos ha pasado allí Me he colgado en mitad Claro Sí Cuidado Y te digo lo que A la derecha Yo te digo lo que Eso es una falta leve Y si dificultas al peatón Que te hace regatear Tipo Messi Es una falta Deficiente Por osagurización A la circulación Yo te digo Que en la osagurización Que tú has hecho Hay más de un examinador Que la ignoran Pero hay otros Que no la ignoran Correcto Entonces yo Me tengo que poner Siempre en la peor situación Aquí acuérdate lo mismo que te he dicho La calle no es que sea muy ancha Y los coches No todos están estacionados A la misma distancia Eso es muy importante Ese concepto es fundamental Que lo tengas claro Porque evitarás Separaciones laterales Aquí ¿Hay peatón que haya pulsado? No Bueno Y continuamos de frente A la derecha Miramos ¿Te acuerdas de aquí Dos hemáforos Que son de pulsar Perfecto Muy bien Cuidado Eso Te voy a decir Cuidado al pasar Porque Mira Ya han cambiado Aquí siempre hay gente Parece un mío de termita Siempre hay gente aquí Cuando se va a janderar Van corriendo Sí, sí Bueno Y aquí al menos Estos se han cruzado Con el semáforo Hay gente que les da igual El semáforo Además aquí para Me parece que ese es el del autorres Sí También Aquí para Tiene de junta Bueno Te voy a enseñar ahora Dos puntos críticos Me parece No te lo llegué a enseñar Me parece Bueno Dos puntos críticos Que hay aquí ahora enseguida ¿Vale? Vale Muy bien controlado Ahí Bueno 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 Vale Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Por ahí Hay que ver Mírame atrás Y aquí Cuidado Tienes este punto crítico Sí Tienes el ceda Ceda al paso ¿Vale? Y en este caso Lo normal O sea Cuidado Que hay que ceder A la de la izquierda ¿Viene alguien? No No Lo normal es que el de la izquierda Me hace también el paso Que es lo O normal Lo normal ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso? Y después tienes aquí Otro punto crítico Otra cosita Que es la línea esa Continua Que hay ahí abajo Entonces es claro No te puedes echar a este carril Pero es que al salir Tú tienes que controlar Allí Y tengo que controlar Este abajo Y tienes que salir Como un poquito para el medio Y después decir Si me voy al carril de izquierda O al de la derecha Está complicada la salida De la derecha Porque estamos justamente en medio Y no tenemos un carril propio Dentro de la goreta Ahora ya tengo que irse Exactamente No me da tiempo a posicionarme Una vuelta entera No pasa nada Yo esto también lo hago Y no me pasa nada Sigo rodeando Sigue rodeando Entonces cuando tú pases Tu penúltima salida Ahora busco ya mi carril Ahora es cuando lo busco No lo busco antes Porque si lo buscas antes Lo que te pueden dar Es un golpe por el costado ¿Entiendes lo que te digo con eso? A la derecha Y aquí ¿Ves aquella mujer que ha pulsado? Sí ¿Qué es lo que ha pasado? Que se ha puesto ahí Claro, porque Igual que los de la entrada Los de la salida también Se no pulsan Y si ya veo a un peatón Que ha pulsado O que hay un peatón Pues claro El semáforo puede cambiar Bueno Y seguimos de frente Muy bien Bueno Tamara Vamos a continuar Segunda salida Aquí ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, Tamara, giramos a la derecha, ¿correcto? Venga. A la derecha giramos. Control atrás, tu espacio, venga, y los giros en qué relación de marcha. Y ahora tenemos la gente del giro que retenga, no cuando estoy girando, antes. Izquierda, ¿no? Sí, porque la derecha... Entonces, si te traen por aquí, que por aquí lo que ha pasado, alguno se me ha metido para allá y después no he tenido que recular. No viene muy bien indicado, pero está. Y si te meten por ahí el día de sal, tienes que ver rápidamente que a la derecha tienes una calle cortada y una entrada prohibida que no lleva nada. Entonces hay que ir a la izquierda. Por eso te meto por aquí, para que lo sepan. Pues si te traen, que no tengas problemas. ¿Recto, no? Sí, sí, seguimos recto. Todo para arriba, ahora. Todo para abajo. Aquí en Algoncón pone unos resaltos para alpinistas. La Virgen. Y ese es de los suaves, que hay algunos por ahí que con pioles hay que subirlo. Los chiquititos vale, pero... Bueno, hay algunos que de verdad... Bueno, giramos a la izquierda. Controla tu espacio trasero. Bueno, a la izquierda y después inmediatamente a la derecha. De aquí ya llegan a la autoescola. Sí, creo que sí. En cuanto gires a la derecha ya creo que ya te ubicas, ¿no? Sí, sí, ya de ropa. Bueno, perfecto. Ahí, mírame. Controla de izquierda a la derecha. No, mira. Y te estás confundiendo. A la derecha. A la derecha. Ah, vale, vale. Vamos a ver. ¿Qué es lo que te ha pasado? Bueno, tú has visto un semáforo en verde. Sí. Y has visto un ceda. ¿Qué es lo que has hecho de las dos cosas? He hecho el paso del ceda. Y hay que hacer el semáforo. Lo que yo sí haría siempre es mirar a la izquierda, porque hay alguno que se lo puede saltar. Pero no puede hacer un ceda al paso, que es lo que tú has hecho. Vale. Aguérate que es contradicción de señales. Sí. Para allá, para la segunda salida, ¿no? Muy bien. ¿Qué es lo que te ha pasado? ¿Qué es lo que te ha pasado? Dos cositas que comentar. ¿Vale? No está mal. Ahora, un poquito de la marcha. ¿Vale? La segunda. En principio, bueno, no. En principio no son chifales muy importantes, salvo que la calada se te haga en mitad de una oloreta o una intersección que cause un peligro. En principio. Después, mucha atención a los pasos para peatones, ¿vale? Nos hemos saltado en una clase de 45 minutos, bueno, pero más atención. En cuanto hay una circunstancia externa, ¿vale? Esto es, por ejemplo, tenga que atender a otras cosas. O hay una circunstancia interna, esto es que yo no voy atento, el paso para peatones, cuando yo lo hago, si no voy atento es una moneda al aire. Puede salir cara o no puede salir cruz. Si tú vas atento, la moneda siempre va a ser cara. Entonces, no solamente, porque esto que te estoy explicando es, me vale si me llevan a Navalcarrero, si me van a Fulabrara. Esto es universal. Hay cosas, por ejemplo, que son más particulares. Y después otra cosita es el ceda al paso con el semáforo. Muy importante el entender de que, es cierto que tú tienes un semáforo en verde, yo sí miraría a la izquierda. Pero lo que yo hago es un Porsche. Lo que yo hago es un Porsche, pero claro, no voy haciendo una salida redentizada como si yo tuviera que ceder el paso. Pues nada, campeona, ya, para el próximo día. Para el próximo, vale. Vale. Venga, bajemos.